Vinimos a hablar de El Salvador, cuéntamelo Luis Montembrito que es nuestro querido analista político en el día de hoy el hombre que sabe, el único que me ilustra que esto fue lo que pasó ayer en El Salvador con Nayib Bukele y por qué es importante la historia de El Salvador Bueno, muchas gracias a Ana María y a tu equipo quiero agradecerle esta oportunidad que dan de dar a conocer y a discutir por lo que está pasando en El Salvador el día de ayer, como todos sabrán se desarrollaron las elecciones presidenciales en El Salvador del 2019, el presidente que resultó electo va a gobernar del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2024 resultó electo Nayib Bukele, un joven de 37 años de edad ¿Jovencito? Jovencito 36 tengo yo y él ya llegó a la presidencia, yo aquí hablando con ustedes, llegando tarde todos los días No, entonces es el presidente más joven en la historia de El Salvador El Salvador de por sí tiene una población bastante joven y está identificado plenamente con los millennials lo otro importante es que ganó en la primera vuelta en El Salvador para poder ganar hay que tener el 50% más uno del total de los votos válidos la mayoría de los que ganan, como son varios partidos los que van pasan a la siguiente ronda los primeros dos pero Nayib Bukele sacó aproximadamente un 54% del total de los votos eso quiere decir que sacó más votos que todos los demás partidos juntos que lo empujaron a la línea final sin ninguna demora y sin ninguna vuelta Bueno, sí, sí, y hay que decir este fenómeno, Nayib Bukele fue un candidato yo diría que el más boicoteado en la historia democrática de El Salvador fue un presidente que fue expulsado del partido FMLN al que él pertenecía entonces él vino y comenzó a formar un movimiento, el Movimiento de Nuevas Ideas que dicho sea de paso acá en Nueva York tiene una gran cantidad de simpatizantes y no le permitieron, no le dieron la inscripción a pesar de que vaya en El Salvador para formar un partido político se necesitan 50 mil firmas que lo respalden Nayib Bukele presentó un poco más de 200 mil firmas pero aún así le dijeron, no, no puede participar entonces Nayib Bukele se inscribió en otro partido que es el CEDEC, la Convergencia Democrática inmediatamente Nayib Bukele se inscribió en ese partido y faltando dos días para que se cerrara el periodo del cierre de candidatos cancelan el partido ese donde Nayib Bukele se había inscrito o sea que hay mucha mano de la cocina, hay mucha mano virada, mucha mano peluda se le hicieron difícil al tipo y finalmente se inscribió en Gana que era el partido que le quedó y ahí se ha venido desarrollando pero sí ha sido un viacruz lo que le ha pasado y yo creo que eso también al final lo que le sirvió es para que estuviera más en los medios, en la prensa que se estaba hablando todos los días de él y también se fue presentado como tal, como una persona que el establishment, el sistema establecido lo quiso oprimir no permitiéndole el exceso y al final ahorita este es un triunfo que realmente es del pueblo entonces el pueblo se levantó, la gente pensaba que solamente los de la diáspora eran los que estaban pendientes a Nayib Bukele y el pueblo de El Salvador se levantó también y dijo no, este es el que es pero por qué Nayib Bukele, qué cualidades tiene él que no tiene ninguno de las otras personas que estaban corriendo para la presidencia Mira, lo que pasa es que en El Salvador en la historia moderna han gobernado tres partidos vaya, en la historia democrática el PDC que duró un periodo de cinco años luego ARENA que duró 20 años y el FMLN que ha tenido 10 años ARENA representa a la derecha que es supuestamente la empresa privada y todo pero realmente El Salvador, hay que decirlo bien claro cuando estuvo ARENA tuvo un número macroeconómico fabuloso qué quiere decir esto que vos decías, la economía de El Salvador está creciendo sí, pero a la gente no le llegaba ese beneficio luego llegó el FMLN que es la izquierda estilo Chávez, estilo Maduro y todo eso y decían, todos regalados sí, pero al final no te explicas cómo todos eran pobres, venían de ser guerrilleros de no tener pero ni un catre donde caer muertos ahora todos son multimillonarios ¿Estaban robando el dinero? yo no sé, o tal vez Santa Claus le llegaba a dejar una bolsita en la noche entonces por eso es que el pobre seguía siendo pobre y se ponía más pobre exactamente y el rico seguía lucrándose ¿qué es lo que pasa? porque señoras y señores y es mi opinión, no la de Luis yo pienso y se lo he dicho a Jairo en varias ocasiones todos los políticos roban señores todos los políticos roban yo quiero el que robe menos yo quiero el que robe menos yo quiero la persona que vele por los intereses de nosotros más que los demás que la mano como que quizás, y estaba yo pensando y te lo dije fuera del aire quizás porque Nayib tiene dinero el dinero del pueblo no le va a interesar entonces no se lo va a robar pero también tenemos al presidente Trump que está haciendo que tiene mucho dinero y la gente que está peleando oye, Osmín Arqueta pregunta ¿vas a contar la historia o vas a contar el triunfo? él está contándome la historia a mí y a las personas que no son del Salvador para que aprendan y tengan conocimiento porque no podemos hablar de un tema si el pueblo completo no está informado ¿verdad? estamos dándole leyes a todo el mundo no estamos dando el contexto a la gente hay que recordar que que la mayoría de los oyentes no son del Salvador exacto pero gracias por el recordatorio ya yendo a lo de ayer ajá fueron unas elecciones donde participaron cuatro partidos incluso participó un candidato acá de la diáspora que es don José Alvarado que es el propietario de la marca Río Grande ¿verdad? él participó aunque tuvo una participación bien modesta que creo que anda por al 1% sacó, no, menos el 0.54% 0.62% luego el FMLN que después de ser la primera fuerza política el actual partido gobernante perdió casi 1.2 millones de votos y pasó a ser la tercera fuerza política luego el partido Arena que es el otro partido tradicional que después de haber gobernado cuatro periodos ¿verdad? sacó alrededor de 800 mil votos y Nayib Bukele que era el nuevo en escena ¿verdad? y es jovencito jovencito ¿verdad? Nayib Bukele lo que ha hecho es lo que ha pasado ahorita hay un hartazgo a nivel mundial ¿verdad? con el sistema establecido así es como están los Occupy New York ¿verdad? en Europa en Francia también tenemos en Francia están los chalecos amarillos ¿verdad? todo el mundo tiene un movimiento anti establecimiento ¿sabes? para mí ¿qué es lo importante? que ahora con las redes sociales como hay más comunicación la gente se da cuenta de lo que hacen los tipos y tú mencionabas algo la corrupción no va a acabar ¿verdad? pero la gente lo que quiere es que todos estemos debajo de la ley porque si a mí me meten preso por algo hombre yo quiero que sea igual para todos pues ¿verdad? exacto ¿verdad? no quiero no pero que no te metan preso porque entonces ¿quién me va a ayudar aquí? no podemos así no se puede me tengo que portar bien se tiene que portar bien pero si ayer entonces Nayib Bukele tuvo un triunfo inobjetable el punto es que se decía que Nayib Bukele hizo una campaña fíjate bien el sabor por primera vez con base a redes sociales el tipo ya no recorrió la república así como hacen todos ¿verdad? hey es el siglo XXI hombre ahora ya no tengo que ir al banco ¿verdad? sino que hago mis operaciones hace un Facebook Live exactamente y eso fue lo que Nayib Bukele hizo fue acusado de que todos que él en realidad no tenía seguidores que todos eran trolls ¿verdad? que eran que tenía un ejército allá de robots trabajando exactamente un call center donde estaban la gente y que eran mentiras todos pero en realidad ahí vemos 1.4 millones 600 mil votos más que ARENA y un millón de votos más que el FMLN Nayib Bukele fíjate bien el partido que está en el gobierno ¿verdad? Nayib Bukele con solo los votos que sacó San Salvador sacó más votos que todos los votos que sacó el FMLN en el país vergonzoso y él se dio acaba de pasar con el cepillo a todo el mundo sí y él se dio el lujo de que hubo un debate presidencial donde se invitan a todos los candidatos él se dio el lujo de que el mismo día que hicieron el debate presidencial él no se presentó sino que hizo su Facebook Live sí mentira sí y tuvo mucho más vistas que todos los demás juntos con televisión con redes sociales con todo eso sí es que él era el underdog entonces sí exactamente él es un outsider y sabes que él vino él le dio la voz al pueblo él lo que hizo fue recoger la insatisfacción de la gente ¿verdad? y llevarla a cabo y te voy a decir lo que pasa que en Latinoamérica sobre todo allá todavía se habla de izquierda y derecha ¿verdad? la izquierda el FMLN ni que el pueblo los extremos y todas esas tonteras que todavía perdónenme yo le quiero decir a todos la izquierda y derecha son términos que vienen de 1789 ¿verdad? la revolución francesa ya no tiene sentido son más de 230 años que ya pasaron y verdad entonces allá siguen definiendo que ya está de izquierda a la gente ya no le importa si es de izquierda o derecha la gente lo que quiere es que le solucionen los problemas y ese es el problema también con las personas mayores ya que están yendo a las urnas que están votando por el partido y no por el candidato y ese es el problema con lo que pasó aquí en Estados Unidos también y nosotros los milenial no nosotros los milenial no porque yo no soy milenial pero ¿cómo no vos sos milenial? claro que sí no los milenial son medio vago estate quieto no pero allá fino allá fino allá fino pero que nosotros yo siempre he votado por el candidato y no el partido por ejemplo en Puerto Rico hay personas del partido popular a quien yo me me identificaba y hay personas del partido PNP que es el nuevo progresista este con el cual me identificaba sin embargo en mi casa una casa dividida con de la izquierda o de la derecha y no importa si Pepe pero el escarabajo es el que está corriendo en la izquierda o en la derecha ellos van a votar por la izquierda porque es izquierda y la derecha porque es derecha y por eso es que estamos jodidos en los países como estamos porque empezamos a votar por el partido político en vez de votar por las creencias por el candidato lo que significa cada candidato que eso es lo que tenemos que volver y eso fue lo que hizo Nayib Bukele sí exactamente él le supo hablar a la gente Nayib Bukele basó su campaña en dos frases bien sencillas devuélvanlo robado que dicho sea de paso esa campaña creo que en realidad nació en Argentina que se la dedicaron a Cristina Kirchner otra izquierdista esa que el pueblo que los descamisados como fue en su tiempo Evita Perón y la tipa ha salido multimillonaria multimillonaria sí bendito ayudando a los pobres en mi Rolls Royce exactamente entonces bueno devuélvanlo robado fue la frase y la otra es el dinero alcanza cuando nadie roba eso se lo dije Ana María hoy eso fue lo que me dijo y él dice eso que él dice que por ejemplo lo que lo que Antonio Saca que supuestamente se declaró culpable de robar más de 300 millones de dólares entonces decía el dinero alcanza cuando nadie se lo roba sí y es que mira yo te voy a decir 300 millones de dólares un montón de dinero 350 millones de dólares por lo que ha sido bueno Saca y Funes el otro presidente de la izquierda son 300 fiches millones y que es lo que hizo Funes verdad lo que hizo fue irse a asilar con el dictador Daniel Ortega en Nicaragua y entonces el tipo mientras esté Ortega ahí el tipo está impune pero ya la gente ya no quiere eso entonces los salvadoreños a pesar de que de que Funes no está ahí eso le han pasado el vaya la factura al FMLN imagínate que el actual candidato también del FMLN que era el canciller Hugo Martínez el tipo mediáticamente es bueno no es confrontativo ¿verdad? mediáticamente pero es un tipo que te hablaba de pobreza y todo supuestamente recibía un salario de 3 mil dólares o el tipo tiene un gusto de millonario pero le sacan que recibió solo en el gobierno de Funes 600 mil dólares en sobresueldos otros 600 mil con el gobierno actual el tipo tiene además la amante de él ¿verdad? la convirtió en embajadora ¿verdad? la amante la esposa no la amante la esposa terminó en los días eso también en todos los países y le ha dado contratos le vende todos los boletos para vender todos los boletos de aéreos del gobierno de Salvador de Cancillería son contratos de 656 mil dólares entonces estos tipos en realidad son millonarios ¿verdad? entonces ya no representan a los pobres que ellos decían representar en tu opinión Luis analizando pues el plan de gobierno que muchos lo han estimado como como que está muy bien las nubes como que está ofreciendo muchos pajaritos en el aire colondrinas ofreciendo villas y castillas de verdad tendrá el pan ¿tu caso crees que se va a lograr de todo eso? mira yo te voy a decir algo ya pasó la campaña en primer lugar y yo quiero hacer un llamado a la gente nuestra ya no pelees ya lo que usted diga ¿verdad? y lo que tú mencionabas en las familias hispanas es bien dado eso es que nos peleamos que nos peleamos y nos dejamos de hablar ahora mismo mi suegro no le habla a su hermana desde que ganó Donald Trump mi suegro no le habla a la hermana porque la hermana iba a Hillary y así están porque lo mismo americano o hispano izquierda o derecha pero yo creo que eso como que ya en mi familia estamos igual ¿verdad? hay unos que le iban a Arena otros que le iban a Nayib yo me declaré no vaya no fue a votar primera vez ¿verdad? porque vaya preferí quedarme para ver tranquilamente pero Nayib ha prometido ¿verdad? es necesario ver quiénes van a ser el gabinete de Nayib y de ahí viene ya lo que es el programa Nayib ha dicho dos cosas así grandes que va a ser primero o varias cosas grandes ha dicho que va a ser un aeropuerto en el oriente de la república hay que ver ha dicho también que va a ser un tren ¿verdad? que va a recorrer alrededor del Salvador para las mayores comunicaciones y que lo va a conectar obviamente con los países vecinos ha ofrecido cuatro hospitales públicos ¿verdad? para mayor atención de la gente diseminados en El Salvador ¿verdad? y lo más importante que ha prometido que va a combatir la corrupción ¿verdad? ahora una cosa es el discurso otra cosa son los hechos y otra cosa va a ser el gabinete porque mucho de lo que él va mucho de lo que va a decidir lo que se haga porque lamentablemente señoras y señores el trabajo por ejemplo aquí en la emisora el trabajo es en equipo en la presidencia el trabajo es en el equipo tú puedes ser tremendo presidente pero si tienes un gabinete que no sirve está jodido porque tampoco vas a dar dos pasos para adelante porque no tienes un buen gabinete que es lo que le ha pasado vamos a tomar como ejemplo al presidente de los Estados Unidos al presidente a Trump que la gente del gabinete se le ha ido entonces se le hace difícil reemplazar porque nadie tiene las mismas visiones que tiene él ahora hay que ver que la visión de Najib y el gabinete sea la misma y que no vaya a contratar a dos o tres corruptos con mano peluda que vayan a hacer de la suya y lo otro fíjate que es importante también saber que sea la gente idónea se llama tienen idoneidad porque por ejemplo aquí en la radio no pero tenemos a fulanito que él es bien buena gente pero el tipo no habla pero más de dos palabras si lo venís y lo pones a dirigir el programa se te va para afuera y no es que el tipo sea corrupto pero porque tú lo dices así miras a Fino no no Fino es muy bueno lo que hace no pero me refiero que hay que tener capacidad para tiene que estar preparado exactamente entonces y eso y eso es lo que lo que está pasando hay que ver verdad y fíjate tú tocabas algo muy importante el caso del gabinete del presidente Trump la mayoría son empresarios hay que entender que una cosa funciona de diferente manera la empresa y lo que es la política porque en la empresa vos sos el F en la empresa no es una democracia lo que ordena aquí el presidente se hace que te parezca o no te parezca y es cosa tuya si es esto eso es lo que yo le digo a la gente yo también me pagan por trabajar aquí lamentablemente yo puedo tener una visión diferente pero Carachelo me dice brinque y yo le digo ¿cuán alto? exactamente se acabó ahí murió y si no lo haces vos entonces contratan a otro en política no es así entonces ahí es importante tener la gente que tenga la capacidad y la sensibilidad y también importante que sea prueba que no sea corrupto y si para eso más verdad por eso que es lo que se llama en inglés los check and balance para tener los pesos y contrapesos para que el que se le pase la mano verdad la ley lo alcance si es que ha cometido alguna falta Luis hablando un poquito del abstencionismo encontramos yo pensaba en lo personal que iba a salir mucha más gente a votar que lo que tradicionalmente sale creo que menos del 50% salió a votar del padrón electoral pero es más o menos la misma cifra se ha manejado 51% esto es un porcentaje menor del que votó en la última elección presidencial pero un porcentaje mayor de lo que votó en las presidenciales en la legislatura también verdad entonces que es lo que te quiero decir con esto si alguien quiere decir que Bukele es ilegítimo habría de decir que entonces que el congreso actual es ilegítimo porque menos gente votaron por ellos verdad entonces si hubo un abstencionismo pero es que el abstencionismo yo lo interpreto así es producto de que la gente ya no cree en los políticos pues verdad y por eso que la gente ya no quiere ir a votar tú nos decías detrás de micrófonos que el voto en el exterior que tú crees que más del 98% no, no, no creo está comprobado verdad vaya para que usted tenga el voto en el exterior fíjate bien que los salvadoreños nosotros enviamos 5 mil 500 millones de dólares al año de salvador eso quiere decir que es un un poco más del 20% del PIB el producto interno bruto es lo que genera el país todo lo que genera entonces quiere decir que si nosotros generamos el 20% verdad esa es la quinta parte cada 5 años los salvadoreños que están allá trabajan 4 años y den uno gratis porque nosotros lo pagamos completo el año el año exactamente ahora pero que ahora no recibimos servicios porque el que está allá verdad y aunque sea empresario exportador necesita que le pongan luz que le pongan que hagan carreteras que le den seguro y todo nosotros aquí mandamos ese dinero y no recibimos nada y sin embargo el 99.8% de los salvadoreños en el exterior no pudimos votar ¿por qué? porque nos la complican tú ves el caso de los colombianos de los venezolanos incluso verdad dominicanos el día de las elecciones van a su consulado verdad y presentan su documento de identidad y votan a nosotros los salvadoreños en el exterior nos hacen que nos registremos antes que vayamos al consulado después que mandemos una carta diciendo que si queremos votar después que mandemos el voto y que es lo que pasó verdad en primer lugar nos tratan diferente que a los demás porque dicen que para el salvadoreño lo que necesitas es para votar en el salvador ser salvadoreño y tener tu documento válido verdad para votar pero aquí a la gente todavía le ponen otros trámites y encima de eso la gente tenía que mandar los que votaban en el salvador se tenían que registrar antes porque cuando ellos mandaban por correo certificado su voto tenía que llegar a tiempo antes de ayer y a la gente le vino hasta esta semana le vino el paquete para que votaran o sea que nunca le iban a llegar nunca van a llegar los votos nunca van a llegar entonces fue una cuestión y el punto era que en realidad yo siento que es una cuestión ya adrede para que no votemos los salvadoreños en el exterior primero porque aquí Nayib Bukele tuvo un fenómeno Nayib Bukele vino a Long Island y yo creo que fue uno de los mejores recibimientos que ha tenido en el área porque se quedó hasta gente afuera del Brentwood Country Club si si como candidato del salvador es el que más gente ha llegado a ver y una cosa importante gente que nunca había participado en política jóvenes verdad a diferencia que cuando vienen los de ARENA y FMLN yo te digo si llegan 50 gente y eso que tienen que llamar a los de otros estados y todo para que se reúnan y no sean los mismos de siempre pero si Nayib Bukele al César que es del César hablemos de la gobernabilidad dame un segundo por acá me están diciendo dos personas es verdad Sonia Hernández no pudo votar y Edwin Pineda Torres tampoco pudo votar él dijo que lo intentó todo y le dijeron ya que el día había vencido y no lo dejaron votar no mira es frustrante y te digo no nos merecemos eso si nosotros mantenemos el país los salvadoreños en el exterior representamos más del 90% de las exportaciones del salvador y te digo otra vez no recibimos nada entonces lo menos que deberíamos de recibir es respeto a nuestros derechos hombre y de poder votar de poder votar algo tan básico algo tan sencillo mira vienen cada vez que son las elecciones vienen un montón de diputados de políticos verdad a gastarse el dinero verdad porque vienen viajando con dinero de nuestros impuestos hablar de que el voto y todo eso y cuando vos me decís yo mira Ana María imagínate yo soy tu empleado y vos me pones una meta de cualquier cosa y yo te digo mire jefa el 99.8% de la meta que usted me dio no lo hice no lo hice hice nada pues usted me dice mire para afuera lo que te preguntaba ahorita la gobernabilidad ahora que se va a posesionar tú crees cuenta con aliados en la legislatura mira yo creo que en El Salvador se está dando un fenómeno sumamente interesante que va a ayudar a la institucionalidad verdad y si lo manejan bien a la gobernabilidad a que me refiero Nayib Bukele tiene en contra los partidos tradicionales al FMLN y ARENA ARENA es el que tiene la mayor cantidad de diputados ahorita en la asamblea y el FMLN le sigue entre ARENA y el FMLN dominan mucho más de la mitad verdad de diputados entonces ellos están en contra de Nayib entonces Nayib cuando asume el primero de junio verdad cualquier acción que él tome va a estar sumamente vigilada y si el medio se sale verdad de la constitución él está sujeto a tener un impeachment que se llama acá verdad o un juicio político entonces no la tiene fácil no la tiene fácil verdad va a haber un cambio de diputados este congreso vence dentro de dos años el 2021 que todo apunta porque así como están de necio el FMLN y ARENA no han entendido y lejos de ser humildes de decir miren nos equivocamos en realidad no entendimos donde estaba la gente te dicen debe haber un cambio o algo y no y los que todos los que votaron por Bukele son unos idiotas ignorantes los menos pensantes le decían exactamente menos pensantes entonces es una palabra también se le inventó el FMLN y lo dicen los de ARENA y los del FMLN entonces golondrinos pero un golondrino con desprecio verdad y entonces cuando si yo le quiero vender un producto si yo quiero que alguien me compre mi proyecto mi idea yo no lo voy a ir insultando entonces le tengo que llegar a decir mire sentémonos a platicar al menos le muestro hay que lamber el ojo no se preocupe cuando está vendiendo es como los hombres que queremos conquistar a una mujer no la vamos a llegar insultando entonces hay que halagar a la novia y los partidos tradicionales no lo han entendido verdad y todavía siguen insultando a los votantes al que no vota por ellos entonces yo lo que creo que si ellos no cambian rápidamente en el 2021 nos cambian va a cambiar considerablemente la composición del Congreso que ahí es donde Nayib ya va a gobernar más tranquilo entonces va a tener el trabajo cuesta río o sea que se ganó las elecciones pero el problema no termina ahí a pesar de que ganó la presidencia el problema no termina ahí porque entonces para pasar todo va a tener que hacerlo con dificultad de arenas y del FMLN sí, sí ahora te voy a decir una cuestión verdad el presidente los presidentes de cualquier país tienen herramientas en la cual pueden influenciar a los diputados de qué manera vaya en El Salvador se conoce de que había una partida de que lo que el presidente decía hay algo que se llama la partida secreta verdad que entonces el presidente dispone de los fondos que quiera verdad entonces si yo soy diputado y Jairo presidente entonces Jairo dice mire Luis le voy a dar un millón de dólares verdad para que usted vote no esas son las cantidades para que usted vote por este proyecto que a mí me interesa ahora claro verdad viene en ese supuesto caso Jairo me dio un millón que es ilegal pero Jairo también dice a Luis le di cinco millones además no no eso es lo que ha estado pasando porque se llama partida secreta porque nadie la controla entonces pero ese es un método que es completamente ilegal pero como Nayib no va a poder hacer ilegalidades entonces pero también lo que yo hago si yo como mire el tren que voy a hacer sabe que diputado en la población que usted representa verdad ahí sabe que voy a crear una estación grande bonita y le voy a poner porque eso le va a dar trabajo a su pueblo y si el pueblo tiene trabajo y tiene dinero el pueblo va a estar contento con usted entonces ahí entonces donde viene ahorita porque sabes que pasa que el FMLN y ARENA van a entrar en una seria conflicto interno y algunos van a salir heridos verdad van a salir golpeados otros se van a ir lo mismo también te quiero decir ojo verdad con Nayib también antes del primer de junio que voy a asumir hay un montón de gente que anda ahí queriendo participar con Nayib que creen que ya tienen una posición asegurada eso no va a pasar para todos verdad entonces ahí vas a ver un montón de decepcionados también verdad que se le van a virar por eso pasan todos los hay más de uno que está esperando estar con su lado El Salvador me imagino ah si 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 no 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 entonces no si es que eso pasa en todos lados verdad y entonces y tú vas a ver después a esa gente que después de que eran a despotricar exactamente verdad y pero eso también se va a dar en los demás partidos que cuando vean que el partido ya no les puede ofrecer lo que les daba antes ahora eso van a ir a buscar donde donde alcanzan algo Betty España dice señores pero las personas que estamos en el extranjero no sabemos mucho de los candidatos mi opinión es que deben votar el que está en el país y no el que está afuera porque después se arrepienten bueno yo te quiero decir con respecto a eso yo respeto la posición de ella pero en realidad el hecho que usted abandone su país usted no pierde los derechos de ese país eso es como que usted porque se viene en su casa y es su casa y ahí se la quedó cuidando su alma usted ya no vive en su casa entonces ya no pierde derechos y yo soy el dueño de la casa y usted ya no tiene nada no esa es su casa su casa entonces para las diásporas vos sos de Puerto Rico y Puerto Rico vos seguís siendo parte de Puerto Rico entonces tenés derecho verdad ahora lo que tú tenés derecho es a decidir si votas o no votas verdad pero no que otra te diga Ana María te fuiste y ya no votas hey vos vas a decidir verdad Sonia Hernández dice perdón respecto a la opinión si sabemos si sabemos es por eso no es justo que no tengamos ni voz ni voto ojalá que el nuevo presidente cambie eso porque debemos de votar dice Sonia Hernández Walter Vélez dice por acá claro se tiene que sacar y limpiar a todos los corruptos que están en todas las posiciones del gobierno que han gobernado por los últimos 20-30 años y esto no será nada fácil si no 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 mira hay que decirlo el presidente que gana ahorita y yo deseo que le vaya bien al presidente independientemente de quien hubiera quedado porque si le va bien al presidente le va bien al país al país verdad entonces pero hay que tener claro que Nayib Bukele tiene grandes retos el primero recibe un país sumamente endeudado un país con unos con el índice de homicidios de los más altos en el mundo con el índice de feminicidios más alto en el mundo El Salvador tristemente tiene eso a mí por eso que cuando oigo eso de que ay ciudad mujer de que te sirve que ahora ahora las mujeres podrían quedarse en un lugar con aire acondicionado así pero igual las matan entonces es que seamos lógicos entonces eso es el país que está recibiendo Bukele y un país sin dinero entonces componer un país así no es fácil no va a ser fácil y ahora te pregunto yo tú dices que hay un país con una gran incidencia de asesinato la vida de él también corre peligro o no no yo creo que eso no mira hay que reconocer que El Salvador por ejemplo ayer que aunque Nayib tenía toda la maquinaria en contra los resultados se dieron a conocer rápido anoche mismo y se aceptó no hubo un intento como ha habido en otros países de alterar los resultados electorales entonces eso a mí me da una felicidad como salvadoreño de que ya se respeta la voluntad popular pues verdad entonces vamos en buen camino yo no creo que en El Salvador el tema ya no es matar a funcionarios verdad lo que sí es que Nayib como te digo va a tener que apegarse a la ley y también va a tener que ser transparente con su gobernación exacto y eso así deben de ser todos y lo otro que sí es que no tiene recursos verdad al menos visibles verdad para componer todo lo que se necesita componer por acá 7880 dice gracias por informarnos Ana y al caballero Luis Montebrito por explicarnos sin pelos en la lengua con orgullo salvadoreño pido a Dios que mi pulgarcito salga del abispo que se encuentra 7046 buenos días a todos nosotros los hondureños también nos hacen la vida de cuadritos al momento de votar es un pene es una pena es una pena felicidades para los salvadoreños que creo que van a hacer un gran cambio en El Salvador y recuerda estamos aquí gracias Luis de verdad por acompañarnos gracias Jairo que tiene más conocimiento sobre el tema porque él está más educado en esa área a mí desde ayer yo venía pensando cómo le pregunto a Luis y cómo le hago para consultarlo y gracias a tu esposa así se ha hecho posible en el día de hoy y gracias